Hola, no, 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 la de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de, hola Putin, que haces Putin, sos re Putin, re Putin del orto, pero me tengo que levantar, no me levanto, no me levanto, viste, no me levanto, me duele el alma porque me van a estar todos ahí. ¿Y por qué me va a preguntar la fiera? ¿Por mí? Me va a preguntar por, me va a preguntar por porción, enojada. Pero no, 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 es muy, es una cita muy temprana la que hizo él, tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, un cóctel a la tarde después de sus actividades, y así, por supuesto que iba a ir detrás, así no, no, así no, no, le agradezco. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy, está decidido.